miren está circulando este vídeo en redes sociales lo publicaron varios medios principalmente de allá de quintana roo por ejemplo la palabra del caribe noticias de quintana roo que sube el vídeo y dice cancún enorme jaguar fue captado mientras buscaba agua en las cubetas se acercó demasiado en el patio de una casa en una colonia de invasión cercana al arco vial no es la primera vez que se ve a estos animales en esta región de la ciudad se hace más común el avistamiento del felino más grande de latinoamérica en los patrios de las casas y ahí está es impresionante es un macho y no es un macho muy grande tiene su macho joven y está pues como con mucha duda no explorando tratando de darse cuenta del entorno donde se encuentra en ese momento obviamente yo lo puedo notar hasta como asustado no lo sé es un entorno extraño para él porque se da esto pues porque están destruyendo el hábitat de hecho aquí mismo lo explica en esta frase es una colonia de invasión se llegaron construyeron ahí nadie les dijo nada obviamente esto está muy seguro pegado al hábitat de estos animales y entonces es frecuente que puedan darse este tipo de encuentros entre gatos de este tamaño y el ser humano de quién es la culpa del gato no de hecho el gato estaba ahí él y sus sus familiares estaban ahí desde mucho antes esos eran sus territorios y esto se ha vuelto más frecuente a raíz de la destrucción del hábitat que están provocando con el mal llamado tren maya hemos visto un montón de jaguares atropellados y aguarundis vimos el otro día el vídeo de un pumba que cruzaba por las vías del tramo 5 entonces esto va a ser cada vez más frecuente hace también relativamente poco una persona también hay en quintana roma todo un jaguar porque se acercaba a su casa en la noche no y qué culpa tienen ellos pero bueno dirán los los que creen que destruir la selva maya es progreso que está bien que no pasa nada esto me recuerda mucho lo que pasó con el lobo en yellowstone los seres humanos llegaron empezaron a destruir el hábitat tenían su ganado tenían sus cosechas fueron poco a poco disminuyendo en la zona de casa del lobo y este pues tenía hambre llegaba y se comía el ganado hasta que pues acabaron con los lobos de yellowstone desgraciadamente esto va a ocurrir con el jaguar en la península es una especie tan amenazada tan frágil no solamente el jaguar de en realidad todos los bichos todos los felinos están amenazados y este animal pues entre esto y pues también que lo cazan por su piel y la pinche gente imbécil que lo caza nada más por casarlo porque se acerca a sus a sus casas no esto desgraciadamente va a ocurrir y es una tristeza nada más que hermoso está qué hermoso está para los que no sepan si ustedes observan el logotipo de mi canal bueno mi logotipo es un jaguar precisamente su carita está hecha de hojas es el bicho que más me gusta de todos los animales creo que del que más conozco me fascina el jaguar y se va para allá wow qué fuerte qué fuerte les dejo el vídeo para que lo vean con calma no 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.